Me siento muy bien, me siento tranquilo con la preparación que he hecho y nada, vamos a cerrar el año de buena forma, dos peleitas. Este año es algo que quería, quiero tres todavía, pero ya este año con dos nomás. El próximo año sí, vamos por un poco más, vamos a mejorar esas dos. Voy muy bien, estos meses después de la pelea me sirvieron para aprender nuevas cosas sobre vivir en Estados Unidos. Hice cosas bien, me equivoqué en algunas, pero nada, así se aprende, de eso se trata la vida al final. Vas aprendiendo siempre de todo, de lo bueno y de lo malo. Bueno, vamos a ver quién gana, ¿no? Él va a lo loco y yo soy más técnico. Vamos a ver qué sale. Espero que sea una pelea bonita, de todas maneras va a ser una pelea intensa. Y nada, me he preparado para ganarle, ¿no? 100%. Él me imagino que también, pero bueno, por acá nos vamos a llevar la victoria para Latinoamérica. Bueno, es una pelea de artes marciales mixtas, así que se puede ir para cualquier lugar. Bueno, no puedo decir que quiero pelearle parado, quiero pelearle en el piso, o sea, igual que la última pelea va a haber un poco de todo. Un poco de todo. La última hubo un poco más de grappling, pero también un poco de intercambio de striking, ¿no? Esta probablemente va a haber un poco más de todo también. Y nada, no espero... Bueno, si lo acabo rápido, bueno, buenísimo, pero no estoy esperando eso, ¿no? No sé qué, estoy esperando tres rounds largos, fuertes y listo para todo. Bueno, creo que para UFC se saben los números, que creció mucho con la pandemia, ¿no? Creció mucho porque fue uno de los primeros deportes en regresar. O el primero, no sé. Entonces, creció bastante para los peleadores también, porque dieron oportunidad a muchos peleadores. ¿Cuántos peleadores contrataron en la pandemia? Un montón. Entonces, bueno, yo sí he dado oportunidades, también he tenido mucho crecimiento y nada, eso está bueno para el deporte, ¿no? Quiero que lo mismo pase en mi país ahora, ¿no? Que ese freno que tuvo el crecimiento del deporte por la pandemia, tanto para peleadores y fanáticos, empiece a surgir nuevamente. Todavía, bueno, yo he entrado en una época que está creciendo, no es lo suficientemente grande. Siento que probablemente en muchos años más, yo estoy en una etapa de crecimiento, ¿no? Se puede vivir de esto bien, pero estamos en esa etapa todavía. Como que está creciendo mucho, cada vez más, cada vez hay mejor. Cada vez, yo sí, es más increíble, ¿no? Cada vez que vengo, ahí veo cosas nuevas. Y eso, de hecho, es algo bueno. Resaltar que el COVID frenó mucho todo. Mira, solamente estoy yo de peleadores peruanos, ¿no? Eso estoy seguro que no sería así si no fuera por la pandemia. Ya habrían entrado algunos nuevos, pero es que no habría cómo crecer. La única forma era venir de Estados Unidos. Por eso es que yo vine acá también, porque el nivel de actividad es diferente. Puedo hasta tomar peleas en corto aviso, de reemplazo, lo que sea, ¿no? O sea, estar acá te pone en otro panorama completamente. Nada, que nos vamos por una victoria más. Vamos a dar ese apoyo para que se sienta y salir victoriosos una vez más este sábado. Una segunda pelea este año y alargar la racha de victorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!